Autoridades dieron a conocer la captura en flagrancia de una mujer de 25 años lograda este miércoles, mientras que unidades de la seccional de investigación criminal de la SIJIN se encontraban realizando actividades de control. El hecho ocurrió en el barrio La Campana cuando al llegar unidades del modelo nacional de vigilancia por cuadrantes observa a la mujer con actitud sospechosa, por lo que le practicaron el registro a persona hallándole en su poder 25 cigarrillos de marihuana listos para su comercialización. El peso aproximado de este estupefaciente era de 30 gramos, motivo por el cual se inició con el respectivo procedimiento de captura por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefaciente.